¿Qué pasa con Marihuana? Intentaron ingresar Marihuana en una ambulancia. Una ambulancia paraguaya fue interceptada durante un control en el puente internacional San Roque González y en ella se encontraron numerosos ladrillos de Marihuana en su interior. El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional y del control de aduanas. Cuatro personas fueron detenidas. El PAMI lanzó un nuevo plan de médicos de cabecera. El organismo nacional lanzó una convocatoria para sumar prestadores como médicos de cabecera apuntando a la libre elección de especialistas por parte de los afiliados. La Iglesia pide más políticas contra las adicciones. Lo hizo a través de un documento de la Comisión Nacional de Adicciones y Droga Dependencia del Episcopado. El padre Pepe lo anunció en una conferencia de prensa que se realizó este domingo. En Misiones, el consumo de marihuana va en ascenso y casi igual al de tabaco. Cuádruple de homicidio en Concepción del Uruguay. Cerca de la una de la mañana, un hombre asesinó a cuchillazos a su ex pareja, a sus dos hijas de 5 y 7 años y al actual novio de la mujer. Los cuerpos fueron encontrados por los vecinos que se vieron alterados minutos antes del crimen por una fuerte discusión en el domicilio ubicado en el barrio 133, viviendas de la ciudad Entre Rías. Misterio en el Tigre por dos muertos en un yate. Un hombre y una mujer hallados sin vida a bordo de una embarcación de lujo amarrada en el arroyo Pajarito del Delta de Tigre. Esto lo indicó la Prefectura Naval. Por el momento no se conoce qué causó la muerte de ambas personas, pero de acuerdo con las primeras pericias, los cadáveres no presentaban signos de violencia.